Vamos a comentarle que los mismos declararon en su momento ante la Fiscalía General del Estado, ellos fueron detenidos por la gente del Ministerio Público al momento de rendir su declaración bajo el argumento que se habían cometido algunos delitos como abuso de autoridad, como lesiones y también el delito de violación agravada, razón por la cual nosotros cooperamos en todo momento con la Fiscalía General del Estado, nosotros por ningún motivo vamos a tolerar que los agentes de seguridad pública, los agentes de tránsito de vialidad abusen o cometan exceso en el cumplimiento de sus obligaciones, por el contrario, nosotros seremos los primeros respetuosos de los derechos humanos, es importante decirle que la ciudadanía tiene que denunciar, incluso el día de ayer tuvimos una reunión con el señor Presidente Municipal, con la licenciada Clara Torres Hernández con el propósito de ver el esquema a través del cual vamos a girar en torno o a llevar a cabo algunas situaciones importantes con la Mesa de Seguridad del programa Todos Somos Juárez, de tal suerte de que los integrantes de esta mesa, algunos se sumen y pongan algunos módulos con el propósito de que la ciudadanía efectivamente denuncie. Es importante decir, y el Presidente Municipal Asilo Externado, que venimos ya con una violencia en una clara descendencia, sin embargo no podemos tolerar que los agentes de seguridad pública se denuncie.